Todas las religiones los mencionan, cientos de libros hablan de ellos, pero la prueba más irrefutable de que los ángeles guardianes existen es que todos, sin excepción, alguna vez los hemos sentido. Muchos sienten que son familiares fallecidos, otros entidades desconocidas que los acompañan. Lo cierto es que millones de personas han manifestado tener cercanía y hasta contacto con los llamados ángeles guardianes. Especialistas y estudiosos de todo el mundo coinciden en que se comunican con nosotros de múltiples maneras y dependiendo de las creencias y la apertura de cada quien. A través de ideas que nos llegan de repente, sueños, libros que encontramos o personas que nos dan algún mensaje, esos seres que no vemos tratan siempre de comunicarse con nosotros. A veces para alertarnos sobre situaciones difíciles o para enseñarnos, pero siempre para guiarnos en este mundo material. En la medida que nos acerquemos a ellos, nuestra relación será más clara y nos dejaremos guiar con más facilidad, ahorrándonos penas y caminos innecesarios. La clave para escucharlos mejor es tener la mente en calma y seguir nuestra propia intuición que es un puente infalible para conectarnos con lo divino. Los ángeles guardianes nos protegen de todo tipo de peligros, principalmente de nosotros mismos. Gracias. Más información sobre el mundo. Música 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 Gracias por ver el video.